Bueno amigos, aquí en el Gran Premio de Brasil Un día muy duro para mí, ya que es un circuito con buenos recuerdos Pero hoy no han salido las cosas como me hubiera gustado Primera me han salido primero, estuve los 15 primeros minutos rodando segundo Hasta que tuve una caída en una rodera Y la verdad que me ha fastidiado un poco Porque he perdido un poco de motivación durante el fin de semana No estoy pasando por un buen momento Pero no voy a tirar la toalla Y solo pienso en la próxima del Mundial de Narco de Trento Donde estaré dando guerra como siempre Así que de vuelta a España, recoger un poco de energía Y sobre todo muchas gracias a toda la afición que me está apoyando y a mi familia Y bueno el Mundial es muy largo Así que a tope amigos, un saludo Hola a todos, estamos aquí en el Gran Premio de Brasil Ya hemos acabado Ha sido un día bueno para mí Aunque no he acabado la segunda manga no salir La primera cae faltando algunas vueltas Pero estoy bastante contento El objetivo era venir El trato con el equipo era que me dejaran dar Porque quería ver el nivel y la velocidad que tenía en estos momentos Después de la pretemporada También ver la moto Que es lo que necesitamos mejorar Porque de aquí a dos semanas empieza nuestro campeonato Cuando la pista estaba buena Conseguí andar entre los 10 primeros Cerca Cuando la pista estaba más mala me costaba más Pero es algo que ya tenía en cuenta Hace mucho que no corro en estas condiciones La primera manga salí muy mal Me enganché con Simpson en la salida Empecé a remontar bastante bien La primera vuelta fue buena Y bueno, tenía buen ritmo Empecé a pasar gente Ya iba el 12-11 Y tenía tres delante Se estaban cansando Y bueno, mi objetivo era intentar adelantarlo Al final he caído intentando adelantar a Gonzalves Pero bueno, en el acto y bien Estaba cerca de hacer entre los 10 primeros Y con un ritmo bueno Me ha sorprendido Carioli No me esperaba que andara sin Tiene un nivel increíble ahora mismo Paulín, Van Horebe, De Sá Estaban bien fuertes Pero creo que el resto Estaban cerca Los tiempos hemos hecho prácticamente lo mismo Así que muy contento He podido ganar varios pilotos Adelantar varios pilotos que están delante Con motos oficiales Así que bueno, estoy contento La moto la hemos mejorado bastante desde ayer La hemos puesto más para estas condiciones Y nada, muy contento Preparado para brasileños Y sabemos dónde tenemos que mejorar La siguiente prueba no sé si la haré La de Goyana Porque el calendario está un poquito ajustado Con mi campanato Y nada Ojalá me llamen para las naciones Y nos vemos allí Saludos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!